Música 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 El huido más Grasaciones, grabaciones, el que son los dos para ustedes, amigos que lo están disfrutando en esta bonita noche Falsa atracción de los temas para todos ustedes, que traemos preparados para que lo disfruten en esta gran fiesta Noche, noche de 15 años, gracias, se lo damos probablemente, por supuesto Bueno, señorita y señores de toda su familia, gracias por la invitación, esperamos en esta noche Se la pasan muy, muy, muy bien, amigos Amigos del día, la paz y saludos por el amigo del Perú Amigos que nos acompañan, desde la partida, el saludo coreano, amigos de Rancho de Ana Y todos los pensamientos en la baño de este bonito lugar El saludo coreano para todos ustedes, bienvenidos, estamos, estamos de fiesta, estamos en vivo Así es Luis Ami, una melodía más para la familia que nos acompaña